Hoy hemos inaugurado la renovación del centro de atención a los vecinos y vecinas de San Fernando. Realmente a lo largo de estos años hemos ido renovando, restaurando cada una de las dependencias municipales. Todos los centros de salud, protección ciudadana, economía, obras públicas. También hemos renovado los jardines existentes, además de los nuevos que hemos hecho. Y hoy tenemos la posibilidad de estar inaugurando un nuevo centro de atención a los vecinos y vecinas de San Fernando. Remodelando y dando un lugar digno para nuestros trabajadores y para que nuestros vecinos se sientan contenidos para el municipio. Tenga un lugar para poder venir a dar su opinión o hacer un reclamo de algún aspecto de la ciudad. Así que muy contento con esta inauguración, de seguir renovando todas nuestras dependencias, nuestra ciudad. Ir mejorando la calidad de cada uno de los servicios de San Fernando. Y que todos los vecinos y vecinas se sientan orgullosos del lugar donde viven. Una muy linda inauguración para facilitar el servicio a los vecinos. Más amplio, nuevo, con más puestos y mucha más tecnología. Lo que permite a los vecinos tener una gestión de sus servicios en el municipio mucho más ágil. Que puedan hacer sus trámites en menor tiempo, en un lugar más cómodo, luminoso. Con toda la ventilación necesaria para estos momentos de COVID. Así que, bueno, cumpliendo los protocolos. Y bueno, muy contentos de seguir brindando servicios a los vecinos de San Fernando. Para que cada vez puedan hacer sus cosas de forma más ágil y más cómoda. Me parece bien porque por lo menos se descentraliza. Y no tenés que estar incomodando a lo mejor a otras gestiones que se hacen ahí. Me atendieron en centro de atención al consumidor. Y gracias a eso se solucionó el problema. Realmente me gusta, está progresando una atención divina. La verdad que es fabuloso como está progresando San Fernando. Mejor atención tal vez y no todo tan junto. Creo que es buenísima la idea. Siempre que es un progreso para el vecino es bueno. La verdad que increíble. Como siempre digo, en San Fernando están creciendo en todos los aspectos. Mejorando para agilizar trámites. Realmente es increíble como avanzan siempre. Y mejorando para los vecinos. Ayuda porque hay gente mayor. Realmente que piensen en todos nosotros es súper valorable.